En el examen de junio de 2014 me dicen que considere los elementos sodio, potasio, azufre y cloro y explique justificando las respuestas si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Me dan sus números atómicos, por lo tanto antes de empezar a leer las afirmaciones vamos a escribir las configuraciones electrónicas. La configuración electrónica del sodio, sabemos que el sodio tiene un número atómico de z igual a 11, pues es 1s2 siguiendo el diagrama, 2s2, se lee en esta manera 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, etc. Después de los 2s vienen los 2p, hasta aquí llevamos 6 electrones y después vendrá el 3s, como hay que llegar a 11, aquí llevamos 10, simplemente 3s. Para el fósforo, z es igual a 15 y será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aquí llevamos 12, 13, 14, 15, es decir, solo tengo que añadir 3 más, 3p, 3. Para el azufre, que z es igual a 16, pues será 1 más, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Y para el cloro, que z es igual a 17, 1 más, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5. Ahora nos vamos a ubicar en la tabla periódica, para ello la sacamos vacía porque la tendréis que dibujar vosotros en vuestra baja en sucio, o si queréis la podéis dibujar también en el examen, y ubicar a cada uno de estos elementos en la tabla periódica. Bien, recordamos que el número que está a la izquierda mayor marca la fila donde se encuentran, es decir, el periodo, es decir, el sodio, estaría en el periodo 3, van a ser todos elementos del periodo 3, ¿vale? Y como es S1, pues estará aquí, aquí está el sodio. De todas maneras, tenéis que saber los elementos hidrógeno, litio, sodio, aquí va el sodio, ¿vale? El fósforo está en el periodo 3, aquí son P1, P2 y P3, estaría, ese es el 13, grupo 13, 14, 15, en el grupo 15, ¿vale? Entonces aquí estaría el fósforo, después iría el azufre y después iría el cloro. También podéis posponer el elemento sólido en el grupo tal, en el periodo tal, escritos todos los cuales la tabla periódica y luego ubicarlos en vuestra tabla dibujada, ¿vale? Ahora me dicen que el de mayor radio atómico es el cloro. Sabemos que en un periodo el tamaño, el radio atómico, aumenta cuando nos desplazamos hacia la izquierda. Eso sería el, cómo se desplaza, o sea, cómo varía el tamaño en un periodo. Por lo tanto, la afirmación diciendo que el que tiene mayor radio es el cloro es falsa, porque el que tiene mayor radio va a ser el sodio, ¿vale? Entonces esta es falsa porque el de mayor radio es el sodio, lo que pasa es que hay que justificar la respuesta. Entonces, en un periodo el tamaño aumenta al desplazarse a la izquierda porque el número atómico es menor. O de hecho, de otra manera, ¿qué pasa cuando el número atómico es mayor? Cuando z aumenta, quiere decir que hay más protones en el núcleo, por lo tanto hay más carga nuclear efectiva y eso hace que, si más o menos el tamaño siempre es el mismo, ¿vale? Pues, bueno, aquí serían un poquito, sería cada vez un poquito más pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este elemento, al tener más protones en el núcleo, hace que los electrones se atraigan con más fuerza y el átomo se contrae. Por lo tanto, el A sería falso, el de mayor radioatómico es el sodio. En el B me dicen que el de mayor electronegatividad es el fósforo. La electronegatividad en el sistema periódico varía justo al revés, ¿vale? En un periodo aumenta el desplazarse a la derecha. ¿Por qué? Pues tiene mucha relación con el tamaño. Bueno, la electronegatividad es la tendencia que tienen los elementos a atraer el par electrónico que comparten en el enlace covalente hacia sí mismos. Y lo van a poder atraer con mayor fuerza cuanto más pequeños sean, porque ese par electrónico estará más cerca del núcleo y lo atraerá, por lo tanto, con más fuerza, ¿vale? Por lo tanto, el elemento más electronegativo de los que tenemos aquí sería el cloro, por lo que acabamos de explicar que tiene un número atómico mayor y por lo tanto es más electronegativo, por lo tanto también sería falso. El más electronegativo sería el cloro. Ahora me dicen que el de mayor afinidad electrónica es el sodio. Mentira también, la afinidad electrónica, al igual que la electronegatividad, en un periodo varía de esta manera. La afinidad electrónica es la energía que varía cuando un elemento acepta un electrón, ¿vale? Y varía de la misma manera, es decir, el elemento que mayor afinidad electrónica va a tener es el cloro, por lo tanto también es falso. Y por último me dicen que el ión sodio tiene la misma configuración electrónica que el ión cloruro, es decir, el ión sodio más. Si el ión sodio más, la configuración electrónica sería que ha perdido este electrón, ¿vale? Porque si es positivo quiere decir que ha perdido este electrón, por lo tanto, esto ya no estaría, esta sería su configuración electrónica. Y si la comparamos con la del cloro, voy a quitar estas de aquí, el cloro habría ganado un electrón. Entonces, el cloro habiendo ganado un electrón, se lo ponemos aquí, en lugar de ser P5, sería P6. Estas serían las configuraciones electrónicas. Son diferentes, por lo tanto, el ión sodio tiene una configuración diferente al ión cloruro. Por lo tanto, también sería falso y escribiréis las configuraciones electrónicas que son. ¡Un saludo!